hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo es totalmente diferente es el primero que hago así de este estilo así que si os gusta déjamelo en los comentarios lo hago más veces y es que bueno como sabéis muchas veces los blogs enseñó la compra que hacemos la compra del mes normalmente lo hacemos en líder que es donde donde siempre compramos y se me ocurrió que podía hacer un vídeo solamente enseñando una compra y bueno y para enseñaros así en diferentes supermercados y eso se me ocurrió enseñar o supeco la marca supeco que no sé si está por todo por toda españa lo miraré y yo lo voy a dejar por aquí abajo a ver los sitios en los que hay vamos es una como una submarca de de carrefour y pero con precios como más económico y no sé la verdad que está bastante bien ya hemos ya fuimos una vez y ahora pues hemos ido otra vez y como os dije en el vídeo anterior pues eso este vídeo es para enseñaros eso la compra que hemos hecho y bueno ya habéis visto un poquillo de imágenes allí no he podido grabar más porque ha sido apoteósico leo se ha puesto fatal mira que normalmente se porta la verdad que bastante bien cuando salimos y cuando compramos y todo pero ha sido vamos ha puesto a chillar a berrear allí en mitad del supermercado así que ya que no hemos podido ya empezaba a coger cosas corriendo para allá coge y venirnos a la casa y bueno que no me enrollo más y empezamos con el vídeo vale yo voy a empezar eso más o menos lo que tengo más por aquí es producto de limpieza porque acabamos de llegar hemos dejado las bolsas así que lo que tengo por ahí lo primero que voy a enseñar el papel higiénico rollos de papel higiénico 24 y este doble de doble capa 24 rollos después hemos comprado esta lejía 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 para limpiar el suelo de de pino olor a pino pero bueno bueno no voy a abrir porque está cerrado y creo que nos queda todavía uno no normalmente compramos uno de mercadona me parece que es a ver pero mira este es el que compramos normalmente y ahora hemos comprado este que más o menos es del mismo dos litros y este es dos litros también si lo mismo pero bueno diferente marca y diferentes los también porque este de pino a ver qué tal después hemos comprado también detergente que éste tampoco lo hemos comprado nunca es de jabón de macella a ver cómo huele huele bien huele bien de la marca lucil detergente lucil y el suavizante también de la marca lucil este y la verdad que huele súper bien lo hemos olido allí porque el suavizante si siempre siempre antes de comprarlo lo lo leemos y huele bastante bien este lucil o lucil frescor sublime vale también hemos comprado estropajo pero ahora mismo no sé dónde está así que voy a empezar ya a sacar bolsas y ya y así ir enseñando cositas por ejemplo javi se ha comprado un montón de cereales como siempre bueno tampoco se ha comprado normalmente si se compra tres cajas hemos comprado este para probarlo que no lo bueno es nuevo es nuevo no hemos probado nunca así que había cogido este y ha cogido este también relleno de leche se ha cogido dos paquetes yo es que no suelo comer cereales la verdad cuando era más chica si a veces si me daba por hacer un tazón de cereales pero yo a mí me gustan los chocapi y estos me gustaban de otra marca pero esto me gustaban comérmelo solo sin leche y si no así directamente del paquete y ya pues la verdad que hace un montón de tiempo que no que no como cereales hemos comprado pizzas también esta que le encanta le encanta le encanta javi la de queso de cabra y cebolla asada de campo frío esta que es de jamón y bacon con salsa de cebolla caramelizada pepperoni con salsa picante y barbacoa hemos comprado aguacates que mirad que vienen cuatro aguacates que están ya casi 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 listos por dos euros está muy bien yogur natural para leo sin azúcar una bandejita de champiñones por un euro después hemos comprado hay carnicería que eso también es lo bueno de ese supermercado que por ejemplo en en el líder no hay carnicería no en plan como diría como zona no de carnicería y embutido te lo tienes que comprar todo de en paquete así que hemos aprovechado y hemos comprado membrillo membrillo para javi que le gusta pavo sin sal para leo yo me he comprado mortadela de aceitunas que ahora mismo no sé dónde está a ver aquí está mortadela de aceitunas y luego de carne de carne ahora mismo no está por aquí así que bueno ahora os lo enseño de verduras hemos comprado pimientos verdes tomate pero estos son tomates estos que son así muy rojitos no sé cómo se llama esta variedad de tomate la verdad plátano de canarias hemos comprado uno así que ya está súper maduro y un racimo de plátano que todavía tienen que madurar para que dé tiempo a comerse lo que pasa con el pozo lechuga este verde y queso en polvo vale siguiente bolsa los tropajos que os he dicho antes que creo que está ahí no puedo dejar un poquito a mí ya decía yo que que portaban cereales otro otro paquete de cereales como los de relleno de leche pero de chocolate se ha comprado javi también o sea al final cuatro paquetes en total y compresas para mí obviamente nachos para hacer como he comprado aguacate quiero hacer guacamole que por cierto deje la receta de guacamole estilo familiar por aquí por youtube lo voy a dejar por aquí arriba para que lo veáis si no lo habéis visto que la verdad que está buenísimo arroz que ya os dije también en otro en otro vídeo de estos de compra que hoy que hice que de vez en cuando me gusta comprar esto los vasitos estos de arroz que se mete en el microondas y en un minuto está hecho puede ver cuando me viene bien y he comprado dos paquetes lo que pasa que no sé dónde está el otro queso granapadano verduras calatea está congelada salteado tradicional lleva judía verde brócoli cebolla champiñón y pimiento rojo tortillas para hacer que va guindillas cayena que se me gastó tomate frito tomate frito de este de marca carrefour que creo que hemos comprado dos paquetes pero no sé dónde está el otro queso fresco para javi para para almendrillo pipa tijuana que estamos sobre todo yo estoy obsesionado con las pipas tijuana me pongo en el sofá a lo mejor estamos viendo algo por la tarde y me pongo a comer pipas como una loca espagueti que hemos comprado un paquete de espagueti dos paquetes de espagueti y tres paquetes de saber y pero éste es de tricolor pero lo hemos probado nunca y después la carnicería como he dicho antes pero el dio algo ya te voy a sacarlo voy a sacarlo todo y os lo enseño a ver hemos comprado en la carnicería dos muslitos de esto trasero no cuartos de pollo los cuartos de pollo de hecho y se llame secreto dos filetitos de secreto pollo troceado sabor argentino que lo hemos visto y tenía buena pinta así que no hemos cogido para probarlo dos paquetes de pechuga de pollo y carne de ésta de que va que va de pollo loncheado que no lo hemos comprado nunca pero el otro día compré salsa de yogur porque se me ocurrió hacer que va y compré la tortilla y compré la salsa de yogur pero no compré la carne no la encontraba en mercadona y ahora pues lo he visto y me acordado así que lo he cogido para para hacernos unos que va seguramente que cuando ya descansen javi lo haremos vale siguiente bolsa terminada la última bolsa ya que ya se está poniendo el día yo creo que lo notáis que cada vez está bien más oscura pero bueno ya estamos terminando media docena de huevos ecológicos que el truco no sé si lo sabré y yo no lo sabía hasta que me lo dijo javi la verdad tú coges el huevo vale y aquí donde te pone la fecha caducida no los numeritos rojos que no se ve bien porque está muy 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 suave te fijas en el número primero que hay y cuanto más más grande sea el número más malo es el huevo vale estos son el número 0 o sea que son los mejores se supone que son los mejores normalmente compramos los camperos que eso me parece en el número 1 pero ahora hemos visto esto los ecológicos y hemos visto que era número 0 así que lo hemos cogido además son de Málaga mira tiene aquí el simbolito de Málaga así que que está muy bien después chocolate jungli que somos unos viciados de chocolate jungli que por cierto el otro día descubrí que han puesto el chocolate jungli de blanco chocolate blanco jungli y la verdad que está bastante bueno otro paquete de arroz como os he dicho antes pimienta negra de esta de molinillo de cinco pimientas sazonador las cortas estas que me encantan a mí la verdad como desayuno súper temprano porque leo madrugan un montón después sobre las 12 ya tengo un hambre que me muero así que me como me como una torta más tomate frito atún calvo con aceite de oliva bolsas de basura aceitunas aceituna partida aliño mojo picón ahí tortellini de queso raviolis de carne tortellini de carne la pasta esta que yo sé que es malísima pero es que está muy buena nos lo compramos el otro día javi y yo y la verdad es que está buenísima y bueno pues cuando a lo mejor un día que vayamos con bulla pues tenerlo ahí está bien harina de fuerza que estamos ahora aficionados a hacer pan en la panificadora zumo de naranja súper grande cuantos litros viene 2 litros y otros de 2 litros y cebollas y ya está hemos comprado también carbón pero te lo voy a enseñar este carbón de leña 5 kilos para hacer la barbacoa y después hemos comprado también agua que hemos comprado la fornatura que es mi favorita y leche para mí de puleba entera leche entera y ya está ya voy a terminar de guardar todo y ya está que nada que espero que os haya gustado me voy a poner así para que me veáis un poco mejor que eso que espero que os haya gustado el vídeo que si queréis que haga así más de este estilo me lo decís y de otro supermercado a lo mejor pues yo que sé de Mercadona es que en Mercadona solemos hacer las compras así como diarias de compras grandes no porque la verdad que Mercadona me parece carísimo a lo mejor vamos y compramos una bolsa de tonterías y ya son 20 euros pero bueno si queréis que eso quede a otras tiendas de yo que sé de Aldi o de más o yo que sé de la que queráis pues me lo dejáis en comentarios y lo haré el mes que viene y nada que muchos besos que nos vemos en el siguiente vídeo y adiós